Ok chicos, la clase de hoy va a ser un poco rápida, es básicamente solo una introducción a las teorías de la administración, como habíamos comentado ya la próxima semana comenzamos con sus exposiciones, entonces pues si es importante que me hagan llegar su material o que lo carguen a canvas, de hoy no pasa que lo deje abierto, para que puedan cargar su material y lo carguemos aquí al contenido del curso, entonces pues ahora vamos a revisar muy muy a grandes rasgos, en que consisten las diferentes teorías de la administración, va, ahora bien, es importante comentar que existe una teoría general de la administración, que es, normalmente le llamamos TGA, entonces esta ha ido creciendo y ha ido integrando diferentes aspectos a través del tiempo, así como en el corte pasado veíamos como la administración ha ido evolucionando a través del tiempo, aquí también en la teoría general de la administración pues podemos observar esta evolución, solo que de una forma más formal y enfocado directamente a lo que si ya es la administración, como actividad profesional, va, entonces es importante distinguir que cada una de las, no estoy compartiendo chicos, pero si están al pendiente de la clase, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Entonces, pues les decía vamos a hablar acerca de las teorías de la administración, entonces es importante mencionar que cada una de las teorías es como un modelo de pensamiento sobre el curso de acción ante ciertas situaciones, ¿va? Entonces dentro de una empresa cuando nosotros estemos administrando, así sea con una persona a nuestro cargo, tenemos que aplicar a la administración, entonces dependiendo de cada problema que nos vayamos topando, vamos a abordar el tema con base en alguna de las teorías de administración específicas, entonces por eso es que cada teoría va a funcionar para ciertas circunstancias dentro de la empresa, de este modo, pues cada administrador va a tratar de obtener resultados, pero si no aplica la teoría adecuada, entonces pues lo que va a estar haciendo en realidad no es administrar, sino dejarse guiar por corazonadas o estar haciendo como apuestas a ciegas, ¿va? aquí la situación es que no quiere decir que una teoría no pueda resolver tareas de otra teoría, ¿no? o situaciones de otra teoría, en muchos casos puede ser posible, pero no necesariamente se está usando la herramienta correcta, puede que falle o que se nos dificulte la situación, es como querer tratar de cambiar una llanta utilizando un perico, supongo que todos saben cambiar una llanta, ¿correcto? y no me refiero a llamar al seguro, es decir, no, no me refiero a que cambiar una llanta sea llamar al seguro, ¿sí? ¿saben cómo cambiar una llanta? ¿o han visto cómo cambian una llanta? Supongamos que sí. Solamente visto, promete. ¿Conocen la llave de cruz? Va, entonces, saben que con la llave de cruz hay que aflojar los birlos y ya después se quita la llanta, ¿no? Entonces, este aflojar los birlos también se puede hacer con un perico, con el perico con el que cambian el gas, ¿sí? ¿Conocen ese tipo de pericos, no? Sí. Ok. Entonces, con ese tipo de pericos como herramienta, este, pues también pueden aflojar los birlos y quitar la llanta. Entonces, las dos herramientas hacen la función, pero, pues, no es el mismo esfuerzo, no es la misma dificultad, el usar un perico, contra el usar la llave de cruz. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con estos dos primeros puntos, ¿va? no es lo mismo, no quiere decir que no se pueda resolver una situación con dos teorías diferentes, simplemente quiere decir que con una teoría va a ser más fácil y va a ser la forma adecuada. Por ello es importante que conozcamos las diferentes teorías de la administración para, pues, en estas circunstancias, o más bien en determinadas circunstancias, saber cuál es la herramienta adecuada a utilizar dependiendo de estas circunstancias, va, así o más repetitivo, ya me parezco al cantinflas, ¿no? Este, sí conocen a cantinflas, ¿verdad? Sus generaciones aún conocen a cantinflas. Ok, va, muy bien, entonces, de este modo, las diferentes tareas que hay que desempeñar en cada teoría administrativa, la estructura organizacional, las personas, el ambiente de trabajo, la tecnología y la competitividad, se convierten en dos variables, perdón, en seis variables importantes que van a generar una teoría administrativa diferente. Y a partir de estas teorías administrativas, pues, se va marcando el avance gradual en la teoría general de administración, va, hasta aquí, vamos bien, chicos, sí, ok, entonces, tenemos diferentes teorías administrativas, cada teoría tiene un énfasis diferente, y, pues, aplica diferentes enfoques, entonces, la administración científica hace énfasis en las tareas que hay que desarrollar, y su principal enfoque está orientado a la racionalización de trabajo en el nivel operacional. Las teorías que hacen énfasis en la estructura organizacional son la teoría clásica, neoclásica, teoría de la burocracia y la teoría estructuralista. La teoría clásica principalmente se enfoca en la organización formal y en los principios generales de la administración. La neoclásica se enfoca en la estructura, pero con, perdón, hace énfasis en la estructura, pero con un enfoque más orientado hacia las funciones del administrador, ¿va? La teoría de la burocracia está haciendo enfoque principalmente a la organización formal de la burocracia y a la racionalidad organizacional, ¿va? Por otro lado, la teoría estructuralista tiene un enfoque múltiple, orientado hacia la organización formal e informal, es decir, cómo puedo formalmente estructurar jerárquicamente mi empresa, pero cómo también se van a dar estructuras informales dentro de la misma empresa, ¿va? También se enfoca en el análisis intraorganizacional e interorganizacional. ¿A qué les suena intraorganizacional e interorganizacional, chicos? Hola, ¿están ahí? Bueno, interorganizacional sería como dentro, ¿no? Dentro de la organización, dentro de las empresas, de las empresas, de las organizaciones, algo así, algo así, algo así, puede decir. Perdón, ¿me dijiste la de inter o intra? Inter, interno. Ok. ¿Alguien más, chicos? Inter e intraorganizacional. Va más o menos por donde mencionaba Nancy. ¿No? Ok. Intra es a lo que te referías, Nancy. En realidad, es dentro de la organizacional. Perdón, dentro de la organización. Inter e interorganizacional se refiere a relaciones entre diferentes organizaciones. ¿Va? Sí, perfecto, gracias. Ahora bien, con énfasis en las personas, es decir, en todas las personas que trabajan dentro de la empresa, hay dos teorías administrativas, la teoría de relaciones humanas y la teoría de comportamiento organizacional. La primera se enfoca a cómo se organizan informalmente los empleados y qué relaciones van formando entre ellos. Además, pues, se apoya de temas como motivación, liderazgo, comunicaciones y dinámicas de grupo. La teoría de comportamiento organizacional hace un énfasis en los estilos de administración, en la teoría de las decisiones y en la integración de los objetivos organizacionales e individuales. Es decir, cómo voy a hacer que compaginen los objetivos de la organización contra los objetivos de cada uno de los empleados que están laborando. ¿De acuerdo? Con énfasis también en el ambiente, volvemos a tener a la teoría estructuralista. Si recordamos, aquí la teoría estructuralista también hacía énfasis en la estructura. Entonces, aquí esta teoría hace énfasis tanto en estructura como en ambiente. En este caso, en relación con el ambiente, la teoría estructuralista se enfoca principalmente al análisis intraorganizacional y ambiental, va, es decir, dentro de la organización y en relación con el ambiente laboral. Y hace un enfoque de sistema abierto. Un sistema que está interactuando con su ambiente o con el ambiente en el cual se está desarrollando. Por otro lado, también tenemos la teoría de la contingencia. En la teoría de la contingencia, el principal enfoque en el que se hace énfasis es en el análisis ambiental. Y también toma esta parte del enfoque de sistema abierto. A diferencia con la teoría estructuralista, en la teoría de la contingencia, no se hace tanto ese análisis intraorganizacional, sino más bien se enfoca en la relación con el ambiente en el cual se está desarrollando toda la actividad de la empresa. ¿De acuerdo? Por otro lado, la teoría de la contingencia también hace énfasis en la tecnología. Y en este caso, su principal enfoque está orientado a la administración tecnológica. Existe una serie de nuevos enfoques que están más orientados a la competitividad. En este caso, estamos hablando de un enfoque orientado hacia el caos y complejidad, aprendizaje organizacional y capital intelectual. Entonces, aquí chicos, ¿a qué les suena el capital intelectual? A las personas, o sea, lo que vale la capacidad mental que tiene la gente, o sea, tiene un valor, ¿no? Ese valor que tienen esas personas. Es correcto, Fer, ¿va? Desde aquí el capital intelectual, pues, se enfoca a tener a las personas más preparadas. Esta preparación no necesariamente tiene que venir desde el principio. Por un lado, pues, sí, yo me puedo enfocar como empresa a contratar gente así como súper experta. O bien, por otro lado, puedo enfocarme a capacitar a mis personas para que se vuelvan los súper expertos. Ajá. Y, pues, estas son las teorías que vamos a estar revisando durante el próximo corte. Entonces, durante las diferentes exposiciones es importante hacer hincapié en cada una de las teorías de la administración. Es importante hacer hincapié sobre cada una de las variables que dan origen a esta teoría administrativa. En este caso, pues, nos vamos a enfocar a las tareas, estructura, personas, el ambiente, la tecnología y la competitividad. ¿Va? Que, de hecho, pues, son elementos que ya en su momento les había comentado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios o sugerencias? Este, profe, en cuestión con el trabajo, iba a ser en inglés, ¿verdad? Ajá. Sí, sabe en inglés, ¿no? Ejá, su gude. Bueno, si pudiste hablar en inglés, sería genial. ¿Okás? Profes, ¿entonces debemos hablar en inglés? Perdón, Jack. Ah, que sí, tenemos que hablar los exponeros. I would prefer that. ¿Y ahora lo subimos todos o solo un miembro del equipo? Solo un elemento del equipo tiene que subirlo Es una actividad en equipo Entonces cuando uno lo suba los demás ya lo pueden ver reflejado El material sí tiene que ser en inglés La explicación, pues si quieren pueden darle en español Pero pues de preferencia en inglés ¿Va? O sea, bueno, perdón profe Es que esta es la explicación de referencia a toda en inglés, ¿no? Toda la exposición ¿El material en inglés o en español igual? ¿En inglés, papá? El material en inglés, sí ¿Josué? ¿Sí, Josué? ¿Tenías una duda? Déjame No Ok, vale Muy bien ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿La exposición en cámara abierta? Pues de preferencia no es obligatorio Pero si quieren No me opongo Maestro ¿Y cuánto tiene que durar la presentación? ¿Hay un mínimo Máximo ¿Tiempo? Sí La explicación de cada escuela Va a tener una duración de 40 minutos Después 10 minutos más Los vamos a utilizar Para resolver dudas Y comentarios Que surjan En torno a cada teoría Administrativa Y 10 minutos más Para ser evaluados Creo que esta parte De ser evaluados No se las había mencionado Pero Se las menciono ahora ¿Va? Este, profe Y no duda más Si decidimos Decirlo en español ¿Vale menos O disminuye nuestra calificación? No No, no No vale menos No disminuye su calificación Pero Pues es su formación Chicos Creo que Para muchos de ustedes La decisión de estudiar aquí Era Esa parte ¿No? Del De aprender el inglés Y practicar Y salir bilingües So It would be great For Your Improvements If you are able To talk in English I know Sometimes When we are in a Job interview We used to say When they ask about How much English We know We used to say Oh I know Too much English And I'm able To listen And understand Everything But I don't Speak So Do you really Know English English I mean The language Is Spoken Yeah So You may can talk French Or you You may can Understand French Otomi Masagua Spanish And You don't Have to know Exactly About the language So You are Speaking Another language When you are Talking In that language Yeah Did you Got it Did you get it Sorry Ok Entonces Pues si Para que hablen Inglés Este O para que digan Que hablan inglés Pues efectivamente Tienen que hablarlo Entonces Es práctica Para ustedes O sea Podría No sé Mitad y mitad O sea Ya Vamos a explicar Y Así como Cuando nos está explicando Igual la clase O sea Explicamos unas cosas En inglés Y después en español Sí Sin problema Lo que no me gustaría Chicos Es que Hicieran Un speech Y que Se pusieran a leer Su speech ¿Va? O sea Más bien Así como De Pues lo que me salga En inglés ¿No? No 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 Estar como Leyendo O aprendiéndome Un verso En inglés Y Y Declamárselos Más bien Pues la práctica Les va a salir A partir De este tipo Como de Improvisación Por así decirlo Digo No es tanto Una improvisación Porque saben De qué van a hablar Más bien Sería improvisación Respecto a Utilizar las palabras Adecuadas Y a veces Si no son adecuadas Pues no importa Digo Están en primero Más bien Lo que quiero ver Es que Pues traten de hacerlo ¿No? Sobre todo Porque para el próximo Cuatri Pues ya es más inglés Más inglés Más inglés Y en general Así va aumentando Con cada una De sus Con cada Cada ocasión Que van Avanzando Más bien Cada cuatrimestre Que van avanzando Sobre todo Porque si no Revuelven Los grupos Pues es Muy seguro Que le siga Dando clases Yo Los próximos Dos Cuatrimestres Y si no